el mismo equipo el que sea el que sea tomás o el que sea jonathan o el que sea en la rosa es lo mismo o yo porque estamos en un equipo y mañana todo o sea o sea aquí lo que habría que pensarse es si no entra el che que le toca a ricardo velasco lo mismo que comentaba una vez pasada que es más fácil claro la fácil de premiar eso le pueden dar una sección que además le conviene más a su gente y lo mismo pasaría en el caso sus armas y la baja que le va a tocar a sus arcas porque pero en el animal ya pero si bajan a susana la catástrofe es mayúscula que si bajan al güero velasco tal vez en efectos de negociaciones en populares de los líderes pero en a nivel ciudadanía se ponen de acuerdo no pierden tiempo pero matemáticamente el efecto si es diferente a que le ratifiquen el triunfo a susana o se lo quiten y se lo den a velasco los efectos son diferentes a los a los a los a los